y lo voy a hacer como más dinámica y participativa para ustedes entonces en esta ocasión voy a explicar brevemente cuáles serían las diferencias entre carcinoma y adenocarcinoma y luego les voy a colocar varias imágenes y me gustaría que por el chat ustedes colocaran las respuestas de si es un carcinoma o adenocarcinoma y vayan respondiendo lo que yo les vaya preguntando para hacerlo más interactivo entonces bueno ya ustedes me conocen yo soy elizabeth garcía soy licenciada en bioanálisis y citotecnóloga y bueno nuestras redes sociales ya nos siguen por instagram y recordarles que está nuestro canal de youtube donde va a quedar esta masterclass para que la puedan ver en un futuro y compartir con otros colegas y nuestra página web y bueno antes de comenzar también invitarlos a que escuchen nuestro podcast que tenemos no sé si han tenido la oportunidad de escucharlo bueno que lo puedan escuchar no es un podcast enfocado específicamente a citología o áreas de la citología sino abarca temas de salud en general y está diseñado para todo público así que bueno los invito a que lo escuchen y lo puedan compartir con sus conocidos ya ahora entrando en lo que es la masterclass vamos a comenzar definiendo los criterios citomorfológicos que nos diferencian un tipo de tumor del otro parece a veces como un poco básico y quizás dirán bueno porque vamos aquí a hablar del tipo celular pero en ocasiones es bastante importante tener claro que en un carcinoma evidentemente van a ser células planas y en una de no carcinomas células glandulares y digo que en ocasiones es importante tomar en cuenta esto porque hay casos en donde sobre todo en los adenocarcinomas en donde las células se van a disponer de forma aislada lo cual no es tan común en un adenocarcinoma y allí entonces van a entrarnos las dudas de si son si es un adenocarcinoma o es un carcinoma entonces en primer momento siempre que tengamos células atípicas bien sean lesiones o ya propiamente tumores tenemos que identificar el tipo celular eso aplica tanto en cuello uterino como en cualquier órgano que estemos observando entonces eso es lo principal que uno debe identificar en lo primerito entonces qué tipo de células son si son planas y son glandulares y para eso bueno obviamente recordar las características de cada tipo celular recordar que las células planas son células con un núcleo central un citoplasma abundante de forma poligonal bueno dependiendo si son células maduras o inmaduras si ya son de estratos inmaduros o más profundos pues van a ser células más bien redondeadas pero siempre con el núcleo central y el citoplasma es bastante homogéneo aunque pierdan la relación núcleo citoplasma en un carcinoma el citoplasma igual esas células van a tener entre comillas abundante citoplasma aunque obviamente se pierde esa relación núcleo citoplasma todavía conservan citoplasma cosa que en el caso de las células glandulares recordemos que vamos a tener células glandulares cilíndricas como las endocervicales o células más bien cúbicas o redondeadas como las células endometriales que son más pequeñas las endometriales que las endocervicales para efectos de esta masterclass nos vamos a enfocar en lo que son adenocarcinomas endocervicales porque son los más frecuentes que vamos a encontrar en las muestras citológicas son los de mayor incidencia en relación adenocarcinomas pero en general como ya les mencionaba al comienzo los adenocarcinomas sea del órgano que sea básicamente van a tener las mismas características pueden variar algunos que otros detalles pero los criterios citomorfológicos básicamente son siempre los mismos entonces como les mencionaba cuando tenemos células glandulares si son cilíndricas o cúbicas bajas como en el caso de las endometriales el citoplasma va a ser ya de por sí una célula glandular tiene un citoplasma escaso entonces obviamente si estamos frente a una célula que es glandular y además tiene atipias va a tener un núcleo muy grande pues obviamente ese núcleo va a ocupar gran espacio del citoplasma y el citoplasma se va a hacer mucho más escaso y en ocasiones hasta parecieran no tener citoplasma esas células entonces hay que estar también atentos con eso y por eso les decía saber identificar el tipo celular que está en el que estamos viendo esas atipias a veces resulta como obvio pero créanme que hay casos que no es tan obvio como parece luego la disposición celular recordar que en los carcinomas yo voy a tener las células generalmente aisladas esas células planas generalmente están sueltas en el extendido o en pequeños grupos mientras que en una de no carcinoma yo voy a tener disposiciones bien particulares y ya desde allí ya desde las disposiciones de esas células me orienta hacia el diagnóstico entonces yo cuando comienzo a ver papilas o grupos tridimensionales mórulas rosetas yo ya digo bueno esto es una de no carcinoma no hay duda con esta disposición celular esto va hacia el lado glandular y entonces ya me tengo que poner a observar las características nucleares y citoplasmáticas para definir si francamente es una de no carcinoma si es alguna lesión tipo AGC sugestivo de neoplasia o si se trata y en el caso de no carcinoma saber si es endocervical o endometrial entonces para eso voy a ir a evaluar otras cosas pero ya cuando tengo esas disposiciones papilas grupos tridimensionales mórulas y rosetas yo ya voy como que 100% seguro que eso va hacia el lado glandular los problemas vienen cuando esas células las tengo aisladas porque porque ahí entonces yo tengo que regresar al primer paso a identificar ese tipo de células estas células aisladas son células glandulares o son células planas porque recordemos que en los carcinomas generalmente las células están aisladas y esos grupos que se forman son grupos que aunque pueden ser numerosos las células no se sobreponen por lo tanto no va a haber tridimensionalidad en el caso de los carcinomas entonces son células que están una al lado de la otra agrupados pero una al lado de la otra entonces hay adenocarcinomas en donde yo tengo células aisladas y allí comienzan los problemas créanme que hay casos en donde todo el extendido son células glandulares aisladas o sueltas o en sábanas y ahí es cuando yo digo wow pero aquí no hay grupos tridimensionales no hay ninguna disposición típica de adenocarcinoma esto es una adenocarcinoma me lo pregunto y me lo tengo que cuestionar y allí es donde yo voy a identificar el tipo de células y comienzo a ver dónde está la posición nuclear que recordar que en el caso de las células endocervicales el núcleo siempre es basal o sea si un extremo de esa célula el citoplasma si es vacuolado o no todo eso y igual yo ahorita les voy a hablar cuando veamos adenocarcinoma cuando veamos imágenes les voy a mencionar una característica importante en relación al citoplasma luego vamos a tener bueno los cambios nucleares que en realidad cuando hablamos de procesos tumorales malignos la mayoría de los cambios están a nivel del núcleo y en el carcinoma yo les coloco aquí que son muy marcados en ambos tipos tumorales obviamente cuando estamos frente a una célula tumoral son cambios aberrantes que llaman la atención y ya por eso uno dice bueno aquí hay atipia esto probablemente es un tumor invasor pero más allá de eso si nos ponemos a comparar carcinoma con adenocarcinoma nos vamos a dar cuenta que los carcinomas los cambios son muy aberrantes son muy marcados o sea todos los cambios desde la nucleomegalia la hipercromacia la irregularidad de la envoltura nuclear este es uno de los cambios que más se marca en un carcinoma y esto viene marcado por el pleomorfismo por eso es que yo les resalto aquí pleomorfismo el pleomorfismo nuclear es muy marcado en el carcinoma a diferencia del adenocarcinoma aunque nosotros el betesda nos describe que yo en el adenocarcinoma voy a tener núcleos pleomórficos eso es cierto porque obviamente van los núcleos dejan de ser redondos porque hay una irregularidad de la pero jamás llega a ser un el pleomorfismo que nosotros llegamos a ver en un carcinoma o sea los núcleos de los carcinomas son bien irregulares ya dejan de ser completamente redondeados es mucha la irregularidad de la envoltura nuclear mientras que en los adenocarcinomas yo puedo conseguir núcleos bastante aberrantes pero en su mayoría todavía tratan de mantener esa morfología redondeada u ovoide aunque obviamente se va a ver irregularidad pero el pleomorfismo nuclear es mucho menor y los macronucleolos pues yo puedo tener macronucleolos en los carcinomas si se pueden llegar a observar pero la presencia de macronucleolos es mucho más frecuente en los adenocarcinomas entonces casi siempre cuando uno está estudiando y comienza a ver lo que es adenocarcinoma siempre dicen macronucleolos y cuando les hablan de adenocarcinoma en general en cualquier otro órgano siempre una de las características más resaltantes y que les dicen usted tiene que ver macronucleolos entonces no siempre los van a ver porque recuerden que en lo que es la salud y lo en este caso la citología tampoco todo es así como que tiene que ser tal cual como lo dice el texto obviamente hay unos criterios que se deben cumplir pero no todos los casos se llegan a cumplir todos los criterios entonces hay casos en los que no vamos a llegar a ver macronucleolos pero bueno vamos a tener otros criterios que nos van a apoyar el diagnóstico de adenocarcinoma luego a nivel citoplasmático vamos a tener que bueno obviamente a nivel de carcinoma no hay mayor cosa que un escaso citoplasma en el citoplasma no pasa otra cosa que no sea eso en el caso del adenocarcinoma pues voy a llegar a tener vacuolas recordar que estas son células que de por sí son vacuoladas así que la presencia de vacuolas no es que esté asociado al proceso tumoral sino que de por sí son células que tienen esas características el citoplasma obviamente va a ser escaso pero yo puedo llegar a encontrarme células en anillo de sello son frecuentes las células en anillo de sello en adenocarcinomas endocervicales no es tan común pero si se pueden llegar a observar algunos casos en donde yo me consiga células en anillo de sello así que también en general en todos los adenocarcinomas o sea en general las células en anillo de sello es como una característica bien distintiva de los adenocarcinomas obviamente sabemos que dependiendo del órgano en que estemos observando hay tumores hay adenocarcinomas de que sobre todo lo que es vías digestivas o algunos tumores de pulmón que las células de sello son mucho más frecuentes y son de hecho como distintivos de que es un tumor de ese órgano y bueno recordar y eso es importante que existen tumores adeno escamosos por lo tanto vamos a ver cambios tanto en células planas como en células glandulares entonces eso es importante tomarlo en cuenta porque a veces en los que nos vemos en frente a un caso como este nos entran las dudas de bueno pero estas células parecen glandulares pero por este otro lado parecen como planas entonces que son glandulares o planas recordar que existe este diagnóstico entonces ahí obviamente tengo las dos los dos tipos celulares afectados y ahí es cuando yo digo bueno es un adeno escamoso es un tumor que está en ambos en ambos tejidos afecta ambos tipos celulares y están los otros tumores que son los tumores con extensión yo puedo tener un carcinoma con extensión hacia el endocérvix o viceversa yo puedo tener adeno carcinomas con extensión hacia el epitelio plano es decir hacia el exocérvix es lo menos frecuente lo más frecuente es que el carcinoma comience en epitelio plano comience siendo un carcinoma y se vaya extendiendo hacia el epitelio glandular es decir hacia las células endocervicales eso es lo más frecuente que puede ocurrir pero hay casos recuerden que hay tipos de bph que atacan específicamente a las células endocervicales tienen preferencia por las células glandulares y puede darse el caso en donde el tumor comienza siendo un adeno carcinoma y va a ir avanzando hacia un carcinoma no es lo más común pero puede ocurrir y eso es importante que lo tomemos en cuenta nunca olvidar eso los adenos camosos y los tumores con extensión que hablamos con extensión glandular es lo más frecuente y bueno ya bien ya entrando en ver imágenes que es lo que realmente nos interesa vamos a tener en la imagen de la izquierda esta que les estoy señalando tenemos que es un carcinoma entonces vemos que primero qué tipo de células son planas porque la posición del núcleo núcleo central yo tengo citoplasma hacia un lado de la célula hacia el otro lado de la célula por más de que el núcleo es gigantesco monstruoso hay una núcleo megalia importante sigue estando en su posición central y el citoplasma como yo les mencionaba aún se ve citoplasma porque las células planas de por sí tienen mucho citoplasma en condiciones normales y aunque se vuelva atípica y el núcleo sea muy grande igual va todavía se le va a llegar a ver citoplasma obviamente cuando hablemos de células más inmaduras como las que están por lo menos en esta zona pues bueno el citoplasma se hace un poco más escaso pero en general en el extendido yo me voy a encontrar no sólo células redondeadas pequeñas sino me voy a encontrar una variedad celular y siempre voy a darme cuenta que hay células que conservan todavía cierta cantidad de citoplasma que es lo que yo les mencionaba en relación bueno a los cambios nucleares evidentemente hay núcleo megalia hipercromacia muy marcada en algunos núcleos y lo que yo les decía del pleomorfismo nuclear si se dan cuenta aquí todos los núcleos son diferentes o sea aquí no hay un núcleo que se parezca al otro ni en tamaño ni en forma entonces ahí hablamos del pleomorfismo nuclear que es bastante marcado en el carcinoma si se dan cuenta que hay núcleos que además este núcleo además de ser grande es irregular quizás no es el más irregular de todos pero si nos vamos a este que está acá primero es bastante hipercromático y es mucho más irregular este ya dejó de ser redondeado completamente y así bueno a lo largo de toda la imagen vamos viendo que los núcleos son bastante irregulares si comparamos con el caso que tenemos al lado que es una adenocarcinoma primero lo que nos va a llamar la atención pues bueno va a ser esto que está acá que es una roseta entonces ya esa disposición uno dice bueno una roseta adenocarcinoma y no hay mucho que pensar pero bueno vamos a ver las características celulares bueno son células glandulares porque tienen escaso citoplasma y eso es cuando yo les decía les voy a mencionar más adelante algo del citoplasma es esto recuerden que de por sí las células glandulares tienen poco citoplasma si yo tengo un núcleo de este tamaño para dónde o sea para dónde se me va el citoplasma prácticamente no queda citoplasma y esto casi que parece un núcleo desnudo entonces en los adenocarcinomas hay que tener mucho ojo ser muy observador ya de por sí nuestra profesión no se caracteriza porque somos muy observadores pero aquí en estos casos en particular hay que bajar un mayor aumento ver si realmente son núcleos desnudos o si hay un alito de citoplasma como en este caso entonces vean que supongamos que esta roseta no estuviera aquí y yo tuviera sólo estos núcleos que están como aislados vean que estos que están acá estas células no tienen ninguna disposición típica de adenocarcinoma ni están en tridimensionales ni son papilas ni ni mórulas nada este grupito de acá entonces yo veo esas células sueltas y yo digo wow pero estos son núcleos desnudos quizás de células planas o qué es esto que está acá entonces ahí yo veo a conservan todavía un poquito de citoplasma algunas que están acá conservan citoplasma y si me doy cuenta tienen vacuolas esos citoplasmas entonces ahí yo digo bueno esto tiene más aspecto de ser glandular aquí lo ven vacuolas en el citoplasma y se conserva un alito de citoplasma entonces muy poquito citoplasma núcleos muy grandes y también comparen son núcleos muy aberrantes muy pleomórficos realmente no y aquí tenemos al lado el punto de comparación o sea que en esta imagen del carcinoma vemos que hay núcleos bastante irregulares hay una variación importante en los tamaños nucleares y mucho pleomorfismo aquí no hay tanto pleomorfismo aquí más bien es bastante monomórfico monomórfico es en relación acuérdense que cuando hablamos de monomorfismo es de forma no de tamaño porque ciertamente hay variación en los tamaños nucleares eso es anisonucleosis sí eso es evidente en ambos casos pero en lo que es la morfología aquí hay un monomorfismo prácticamente los núcleos son muy parecidos entre ellos claro hay una irregularidad si si hay una irregularidad en la membrana si vemos si nos vamos a ser estrictos a decir bueno esto no es un núcleo normal aquí hay pleomorfismo nuclear sí sí lo hay pero en general cuando vemos todo como el panorama general vemos que hay un son similares los núcleos en lo que es forma son bastante todavía entre comillas redondeados tratan de mantener esa morfología entonces adenocarcinoma carcinoma vamos a la siguiente imagen y luego vamos a ir a los casos que ustedes van a ir contestando entonces aquí en la imagen de la izquierda nuevamente un carcinoma vemos que núcleos variación en los tamaños de los núcleos vemos algunos núcleos que son pleomórficos vean que en este caso no hay tanto pleomorfismo como en el caso anterior pero bueno evidentemente son células planas hay binucleaciones incluso pero es muy evidente que se trata de células planas vean que por más de que las células estén alargadas o que los núcleos sean bastante grandes siempre se conserva un citoplasma entre comillas no abundante porque obviamente no es abundante pero es una cantidad considerable que yo digo bueno si aquí es evidente que hay citoplasma no como en el caso anterior cuando veíamos las glandulares que prácticamente parecía un núcleo desnudo en esta otra imagen tenemos una adenocarcinoma vemos que disposiciones que me recuerdan esto si a una disposición tridimensional no es como que el grupo más tridimensional de este mundo pero si vemos que se están sobreponiendo esas células vemos de hecho lo que uno llama aspecto desflecado lo estamos viendo aquí que es característico de los AGC sugestivos de neoplasia que eso también ya me va hablando de malignidad y bueno aquí obviamente hay un proceso de adenocarcinoma porque el grado de núcleo megalia es bastante marcado vean que aquí yo logro ver bueno es una célula cilíndrica el núcleo es inmenso pero aquí todavía conserva una colita de citoplasma entonces vean que ese es un criterio que los puede ayudar mucho sobre todo cuando las células están sueltas entonces ver bajar un mayor aumento y ver eso todavía conserva citoplasma recordar que también el citoplasma de estas células se tiñe muy pálido porque recuerden que son células que tienen muchísimas vacuolas y por lo tanto no captan tanto colorante entonces a ver cuando vemos la muestra en objetivo de 10x darnos cuenta si tienen citoplasma o no esos núcleos gigantes no lo vamos a lograr tenemos que bajar un mayor aumento para estar seguros de eso ver tienen citoplasma vean aquí hay citoplasma y eso lo veo un mayor aumento también jugar con la luz del microscopio recuerden que su herramienta de trabajo es el microscopio yo tengo que hacer el mejor uso de él entonces jugar con el diafragma con la luz bajar la intensidad con los sobre todo cuando tenemos células glandulares que cuesta a veces que se tiñen porque recuerden que el citoplasma es muy vacuolado y cuando las células se vuelven tumorales a veces se hacen tienen muchas más vacuolas en el citoplasma entonces mucho más difícil que se tiñen esos citoplasmas entonces jugar con la luz del microscopio con el diafragma saber utilizar bien su herramienta de trabajo esa es nuestra verdadera herramienta de trabajo y bueno obviamente nuestros ojos entonces bueno adenocarcinoma carcinoma ahora sí vamos a mostrar imágenes que les voy a pedir que ustedes por el chat me indiquen si qué son si son carcinoma o son adenocarcinoma pueden ponerse a adc y listo comenzamos con esta primero véanla bien primero recuerden identificar tipo de células eso es lo principal y luego ven los criterios y lo demás así que los leo escriban que yo lo leo atrévanse sin miedo ahí ya contestó a leida que es un carcinoma antes dice que a dc ircaris que dice felipe felipe dice que también diría que es un ca y también ircaris entonces la mayoría vota que es un carcinoma es un carcinoma son células planas lo primero entonces atentos con eso qué tipo de células son son cómo está dónde está ese núcleo posición nuclear primero aunque se ve pálido el citoplasma no se dejen llevar por las coloraciones no se dejen llevar porque a veces la coloración de nuestro laboratorio no es la mejor entonces no podemos dejarnos llevar por un solo criterio lo mejor vimos citoplasma pálido a esos son células glandulares no atentos posición de los núcleos central tengo citoplasma alrededor de toda esta célula alrededor de toda esta célula alrededor de toda esta entonces vean que citoplasmas también en gran cantidad entre comillas recuerden que entre comillas porque estamos hablando de células tumorales o sea no es un citoplasma abundante porque así no es una célula normal pero para ser atípica todavía tiene un citoplasma en una cantidad considerable obviamente hay una atipia nuclear eso no nos vamos a poner a detallarnos en eso porque eso es obvio y aquí tenemos una célula orangiófila entonces eso también importante yo veo células orangiófilas en una de no carcinoma no jamás voy a ver una célula orangiófila en una de no carcinoma si yo tengo células glandulares con que me sugieren un proceso tumoral y comienzo a ver células orangiófilas entonces ahí hay un doble componente entonces yo tengo tumor en ambos tejidos en plano y glandular pero yo no voy a tener una de no carcinoma que tenga células orangiófilas yo en los carcinomas sí puedo llegar a ver eso y eso también me va a ir hablando de un proceso queratinizante entonces igual tengo que ir evaluando eso en lo que es carcinoma recordar que el carcinoma puede ser queratinizante y no queratinizante y otra cosa importante que no mencionamos al inicio los carcinomas voy a tener células fusiformes fusiformes y orangiófilas son características de los carcinomas queratinizantes vamos con la siguiente aquí qué dicen qué es primero recuerden tipo de células 3 4 5 5 5 4 Está difícil, ¿verdad? Y dicen que carcinoma, algunos que ADC, que está difícil porque están vacuoladas, pero tienen mucho citoplasma. Entonces vean que a veces no todo es tan fácil como nos lo pinta el Betesda, como que bueno, estos son los criterios y chao. No, a veces no es tan sencillo. Esto es un adenocarcinoma. Tienen bastante citoplasma, sí, ciertamente hay como mucho citoplasma en esas células. Tienen vacuolas, son muy vacuoladas para esas células planas, pero vean cómo son los núcleos. Hay un pleomorfismo marcado aquí para pensar en un carcinoma. ¿Cómo son esos núcleos? En forma, en forma, no en tamaño. O sea, no se dejen llevar solo por la nucleomegalia. Sí, hay núcleos muy grandes como este que está acá, pero en forma son bastante redondeados. Entonces son núcleos bastante redondeados. A lo mejor ustedes dirán, bueno, pero esto parece que hay osinofilia aquí. Esto es parte de los hematíes que están por debajo de estas células. Vean que aquí se ven que son hematíes. Entonces no es ese citoplasma porque aquí ven que el citoplasma se tiñe de azul, aquí ven vacuolas. Entonces es como que las dos cosas, como están montadas una sobre la otra, se genera ese efecto. Obviamente para la foto se ve así, pero si estuviéramos en el microscopio, pudiéramos mover el micrométrico, vamos a enfocar algo que está de fondo y lo que está por encima, que son las células. Entonces esto es un adenocarcinoma. No todos los adenocarcinomas hacen las disposiciones típicas que uno espera. Y este es un ejemplo de eso. Vean que aquí no son papilas, no son rosetas, no son mórulas, no son grupos tridimensionales. Entonces hay que tener ojo con eso. Por eso les decía lo de identificar el tipo celular. Entonces sí, tienen vacuolas, son células glandulares, tienen como que mucho citoplasma, pero vean que las que tienen mucho citoplasma es porque todavía tampoco es que tengan un núcleo muy grande. Esta aquí no tiene un núcleo tan grande como esta que está acá, que prácticamente, si se dan cuenta, perdió su citoplasma. Perdió entre comillas porque aquí conserva un poquitín de citoplasma, que está unido con todas las demás que están allí. Entonces, atención con eso. Pleomorfismo. Recuerden, células, núcleos muy pleomórficos, muy aberrantes, que parecen monstruitos. Yo siempre lo asocio como que esos núcleos que son horribles, carcinoma. Eso es seguro que es carcinoma. Núcleos que tienen núcleo megalia, hipercromacia, pero que en morfología son como bastante tranquilos. Eso es una adenocarcinoma muy probable, que es una adenocarcinoma. Son como más tranquilos en ese sentido de la forma. Este otro caso, este está un poquito más fácil. ADC, ADC, ¿quién me falta que conteste por ahí? Ajá, muy bien. Una adenocarcinoma, ¿verdad? Y no hay dudas de eso. Es una adenocarcinoma. Ya a la disposición. Listo. Cuando uno ve ese grupo tridimensional, ya hay. No hay más nada que hacer. Eso es una adenocarcinoma. Fácil. No hay mucho que ver. Por más de que la imagen y la foto no es la más nítida, ni la más preciosa, ahí no hay duda que eso es una adenocarcinoma. Grupos tridimensionales. Vean igual que lo que les habló del pleomorfismo. Dense cuenta de eso. Cada vez que vean una adenocarcinoma, piensen en eso. ¿Hay pleomorfismo nuclear? O sea, ¿un pleomorfismo bien marcado? No. Son núcleos prácticamente todos como de la misma forma, entre comillas, redonditos, entre comillas. Porque no es que sean perfectos, porque obviamente hay una irregularidad, pero muy sutil. Entonces, eso es lo que quiero que se lleven de esta masterclass. Que el pleomorfismo nuclear en un adenocarcinoma es muy sutil. A diferencia del carcinoma, que es bien, bien marcado. Vamos con el otro. ¿Esto qué es? Este también está muy fácil. Falta Felipe, que me diga. Y ya estamos. Carcinoma, ¿verdad? Este está facilito también. Vean, son células planas. Esta parece hasta una estrellita de esas, no sé cómo se llaman. Que de hecho la publicamos hace un tiempo en el Instagram, porque tiene como ese aspecto. Citoplasmas orangiófilos, núcleos. Aquí el pleomorfismo tampoco es que sea una cosa muy marcada. Pero si se dan cuenta, este es un núcleo que más parece un triángulo que un círculo. Así que aquí ya vamos viendo que hay un pleomorfismo mucho más marcado que en la imagen anterior. Entonces, no es... Pero bueno, son células planas, obviamente un carcinoma. Este que está aquí... Ajá, una de no carcinoma, ¿verdad? Entonces aquí vemos igual tridimensionalidad, un grupo tridimensional. Ciertamente hay núcleos bastante grandes, pero vean igual lo que les comento del pleomorfismo. En lo que es forma del núcleo, en su mayoría son bastante redondeados. Y vean que hasta ahora, de todas las imágenes que hemos visto de adenocarcinoma, hasta ahora es que hemos visto macronucleolo. Entonces aquí hay un macronucleolo en este núcleo que está acá. Y por aquí hay otro. Y ya. Esta misma foto es del mismo caso que vimos acá. Es el mismo caso. Entonces, claro, obviamente se los puse separados como para que vean que me puedo conseguir. Pero son del mismo caso. Entonces, igual en el extendido no va a tener un solo campo. Entonces, un campo que nos genere dudas. Como quizás este que yo tengo aquí, digo, rayos, ¿qué es esto? O sea, ¿esto será un carcinoma? No sé, me está confundiendo. Obviamente sigo buscando y sigo buscando que quizás me consiga algo que me ayude, como en este caso, este grupo. Pero a veces no se consigue algo así, sino que todo es bastante parecido. Entonces, bueno, aquí sin duda, un adenocarcinoma. Creo que nos quedan unos casitos más. Obvio, como dice Aleida, la importancia de ver toda la lámina. Obvio, para efectos de esta masterclass yo les muestro lo que es un campo. Pero obviamente nosotros vemos todo el extendido. Pero lo que quiero es que se lleven la importancia de que a veces hay casos en donde no voy a conseguirme este grupo tridimensional, sino que voy a tener todo el extendido como la imagen anterior que les mostraba de este mismo caso. Y ahí es cuando empiezan las dudas. Aquí nos queda este caso. ¿Qué le colocan a eso? Un carcinoma, ¿verdad? No hay mayor dudas de eso. Mucho citoplasma. Además que tengo células planas normales cerquita. Todavía veo bastante citoplasma, por más de que hay núcleomegalia. Hipercromacia es muy marcada, pero ya por la cantidad de citoplasma, listo. No hay vacuolas en esos citoplasmas. Vean que como aquel caso que nos hizo dudar. Bueno, tiene mucho citoplasma, pero concha, le tiene vacuolas. Aquí no hay vacuolas, como en aquel caso. Entonces, un carcinoma. Nos queda este otro, ¿qué será? Una de no carcinoma nos van diciendo falta que nos diga Felipe y Aleida. Y Aleida, ¿qué opinas? Tengo dudas. Si te das cuenta, la imagen se parece mucho, mucho a la otra que también generó dudas. Es el mismo caso. Es el mismo caso. Entonces, es una de no carcinoma. Entonces, veamos. Es muy similar esas características. Vean que, aunque hay bastante citoplasma, muchas vacuolas. Muchas vacuolas en ese citoplasma. Entonces, hay como unos intentos aquí de formar unos intentos. Porque no es una roseta franca, pero aquí hay como un intento de formar una roseta. Aquí hay ya unos núcleos que se están, unas células que hay una sobreposición. Están ahí como agrupándose como para montarse unas sobre las otras, pero no es una tridimensionalidad franca. Entonces, vean que no todos los casos no son los típicos. Los típicos del librito, no. La realidad es otra. Pero igual, vean que el pleomorfismo, muy sutil. Sí, hay núcleos que son muy irregulares, quizás como este que está acá. Pero en su mayoría, núcleos bastante redondeados, ovoides. Entonces, no hay un pleomorfismo muy marcado, como en el carcinoma. Y bueno, esos son todos los casos que les traigo. Espero que, no sé si tienen dudas, si tienen preguntas. Espero que les haya servido esta clase. Y bueno, obviamente, invitarlos. Estos son todos los cursos que tenemos disponibles durante todo el año. Se pueden inscribir en cualquier momento. Y apenas se inscriban, acceden inmediatamente a cualquiera de estos cursos. Y bueno, ya conocen nuestras redes sociales. ¿Algún diagnóstico diferencial para adenocarcinoma? Bueno, un diagnóstico diferencial con el adenocarcinoma. Bueno, obviamente diferenciar lo que es endometrial versus endocervical. Los AGC sugestivos de neoplasia. Los adenocarcinomas in situ. Son diagnósticos diferenciales. Los carcinomas no queratinizantes. También puede ser un diagnóstico diferencial. Porque como hay casos en donde los núcleos pueden llegar a ser tan grandes en el carcinoma. Que tengan muy poquito citoplasma. Y que como son citoplasmas que son tumores no queratinizantes. Entonces, a veces se pueden teñir como todos azulitos. O todos bastante homogéneos. O sea, claro, pues no se van a teñir orangiófilos como en el queratinizante. Entonces, allí el carcinoma no queratinizante es un diagnóstico diferencial de un adenocarcinoma. Eso serían básicamente. Pero obviamente, como les digo, siempre para diferenciar uno del otro, pues tratar de identificar el tipo de células. ¿Dónde está el núcleo? Recuerden, posición central. Son células planas. Un núcleo que está en posición basal o hacia un extremo de la célula. Eso es un núcleo. Es una célula glandular en este tipo. En este caso, endocervical. Recordar igual, bueno, ahí en el caso de las endometriales, los núcleos son más bien centrales. Pero recuerden que en el caso de los tumores de los adenocarcinomas endometriales, son células mucho más pequeñas y son células redondeadas. Entonces, cuando estoy frente a un adenocarcinoma endometrial, si son células pequeñas, de lógica que cuando el núcleo se agranda producto de esa núcleomegalia, pues el citoplasma prácticamente desaparece. Pero en los adenocarcinomas endometriales, sí, en la mayoría de los casos vamos a ver las disposiciones típicas de un adenocarcinoma. Allí el mayor problema es saber distinguir si es un endocervical o si es un endometrial. Y eso lo vamos a saber por el tamaño de las células. He escuchado de la metaplasia tubárica. La metaplasia tubárica en realidad son células endocervicales que están bastante reactivas. Y lo que vas a ver son células que tienen muchas vacuolas o grandes vacuolas, una nucleomegalia que a veces te hace pensar en que, bueno, esta célula es un AGC-NOS, por ejemplo. No, no, porque tenemos que, bueno, para eso habría que explicar AGC-NOS, pero no va a ser un AGC-NOS porque no va a llegar a los criterios. Uno de los criterios del AGC-NOS es la anisonucleosis y la sobreposición nuclear. Y en una metaplasia tubárica no voy a tener eso, no voy a tener la sobreposición nuclear. Voy a tener agrandamiento de los núcleos, más que todo. Son en realidad cambios reactivos. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, si no es así, gracias por... Gracias por ver el video.